que bonito ten cuidado que aquí se estudia media hora de castillo no hables que lo voy a subir no 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 ¡Dios! ¡Ole, te parece una araña! ¡Esto no tiene carajo! ¡Tiene carajo, eh! Una cosa pelona, no me lo han pensado. ¡Dios! 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 ¡Dios Que no tiran. 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 Y lo ves. Que no tiran. Que no tiran. Que no tiran. Que no tiran. que no tiran.